Hey hola que tal, bienvenidos a otro video En verdad tengo que decir que es un gusto que estén aquí Es un gusto el recibir sus mensajes Es un gusto el poder estar platicando con ustedes Un rato tan siquiera Más que nada por el simple hecho de estar en contacto Es muy grata la idea Así que con este punto He tratado de subir esta serie de dos videos El cual es como una pequeña actualización De la alimentación y del entrenamiento Todo esto porque me dijeron Oye después del video que hiciste ¿No hiciste algún cambio? ¿No hiciste alguna modificación? ¿O debo de hacer lo mismo siempre? Y la verdad es que si, todo esto contribuye A que te aburras y no es el punto Creo que me dilateo un poco O me tardé un poco en subir esta información Pero mejor tarde que nunca Así que no he hecho cambios Como tal muy grandes Lo menciono en el video anterior Pero son pequeños detallitos que te van Así como que metiendo un poco de curiosidad Y tratar de ir mejorando las cosas que vas haciendo Así que por ejemplo Aquí dejo un poquito del video de la alimentación Que estuve haciendo la semana pasada En la cual solamente fueron pequeños puntos Y eso trataré de hacer De la misma forma con el entrenamiento Solamente mencionaré dos puntos Que son, siento un poco importantes En lo que a este proceso Que yo llevo respecta Así que primero que nada Les había mencionado En mi primer video del entrenamiento Que sufría de una lesión de rodilla Gracias a que estuve entrenando en mi casa Tratando de hacer ejercicios de bajo impacto Para mi rodilla Y poder seguir entrenando de forma constante Pues al paso de los días La lesión fue disminuyendo Fue mejorándose Por lo cual esto me hizo pensar dos cosas Ya me he estado aburriendo De estar haciendo el mismo circuito todos los días No aburrimiento así como tal Pero sí un poco de tedio Y al mismo tiempo estaba pensando Que gracias a que ya no tenía La lesión tan fuerte Podía estar practicando O podía estar desarrollando Otra habilidad nueva Así que la sesión de cardio Que estaba haciendo La cambié o la empecé a sustituir Poco a poco Por una salida a correr Así que les diré Que el hecho de poder descubrir Que pueden hacer una actividad nueva Inculca ese pequeño espíritu de curiosidad Que le nace a uno Y esto contribuye A que no te aburras tan rápido O inclusive A que te mantengas motivado Esta fue la razón Por la cual hice esta pequeña transición O intenté hacer Poco a poco esta pequeña transición Ok pasando a otro punto Tengo que contarles Acerca de una situación que me pasó Un día Digamos que me desperté Y me vi al espejo Vi que se me empezaban a marcar Los primeros dos cuadros De hasta arriba Cosa que pues No había visto como tal Solamente había visto Como que algo Nada más así Muy simple Y de repente Me puse a pensar un poco Dije Tengo que trabajar en ello No pasó mucho tiempo Que intenté hacer Los levantamientos de piernas De tal forma Que quedaras en forma de L Para tratar de mejorar La forma en la cual Los hacía Porque en el primer video Solamente podía levantar Las rodillas El hecho de tener las piernas Extendidas Pues genera un poco más De dificultad en el ejercicio No es la forma perfecta De realizarlo Simplemente con la L Pero tengo que decir Que lo mejor Es levantar las piernas Hasta la parte De donde estás agarrado Sin embargo Tienes que ir progresando Poco a poco Así que el hecho De que pude levantar Las piernas bien Y quedarme en una posición estable Pues eso más Lo que les había comentado Al principio Me dio como que La pequeña motivación De esforzarme más En específico En este tipo de ejercicios Así que con esto Simplemente hice Un pequeño ajuste A mi criterio No estoy diciendo Que sea lo mejor Pero fue lo que Me pareció correcto Y pues hasta cierto punto Me ayudó Y lo que hice Fue basarme En este simple ejercicio Y digamos que lo intercalé Con las rutinas de peso Que ustedes ya saben Que tenía Por ejemplo Si me tocaba hacer brazo Hacía un set de brazo Iba a colgarme Hacía las repeticiones Que más pudiera De las piernas levantadas Regresaba Y otra vez Volvía a hacer brazo Y así consecutivamente Tengo que mencionarles Que hacía esto Porque las repeticiones Que hacía por set De levantamiento de piernas En forma de L Eran muy pocas Así que poco a poco Fue mejorando la forma Hasta que logré Hacer más repeticiones Y más repeticiones Y más repeticiones Actualmente Creo que estoy pudiendo Hacer 15 repeticiones Por set 16 Algo así Y ya siento Como que el esfuerzo Un punto muy importante Que tengo que decirles Es que Entre más vayas Mejorando la forma En la cual haces el ejercicio Más sientes la tensión Así que Si al principio Tal vez sienten Que no les duele O algo así No quiere decir Que sea porque No les está ayudando El ejercicio Simplemente porque Poco a poco Se dan cuenta De cuáles son los detalles Que tienen que mejorar En su postura Para poder sentir O hacer efectivo El trabajo Del ejercicio Y a decir verdad Al paso de 15 días Siguiendo esa situación Poco a poco Se empezaron a marcar Y a marcar Y a marcar Y a marcar Poquito a poquito Tú lo vas notando Como tal Así que Esto inculcó Un poco de De emoción En cuanto al proceso Así que ya saben Si hay algo Que note De diferente Y que les emocione Trabajen sobre ello Y posiblemente En un tiempo No tan largo Vayan a ver Un cambio Que en realidad Les vaya a emocionar Demasiado Milmente Estos fueron Los dos puntos Que más me atrajeron O que más Sentía ganas De comentar Porque es una parte Importante Tienes que lidiar Con eso de las emociones Y esto Es como jugar Inteligentemente Ve hacia donde creas Que es lo mejor Que te puedes enfocar Y posiblemente Te vaya a ir mejor Espero que estos puntos Les hayan sido Un poco de utilidad Si tienen alguna duda Comentario O demás Ya saben que pueden Dejarlo aquí abajo Pueden escribirme En mi página de Facebook O también En mensaje directo Por Instagram Normalmente Siempre trato De estar al pendiente Y si no Creo que sería Por una cuestión Muy extraña Que ya me pasó Me acaba de pasar Hace un par de días Pero sin duda Los contestaré Porque me gusta Estar en contacto Con ustedes Así que Muchísimas gracias Espero que les haya gustado El video Ya saben que Si les gustó esto Pueden darle like Pueden compartirlo Y también suscribirse A este canal Espero que tengan Un muy buen día No se rindan Den lo mejor De ustedes Cuídense de mucho Y ya saben que Si tienen una meta O objetivo Deben de salir a buscarlo Se despide Oscar Mujalaz ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!